¿Por qué decimos juntos por el cambio? Porque un poco ahí está el ki de la cuestión, ¿no? El cambio, ¿qué queremos cambiar en todo caso? Y esto surge de las charlas que hemos tenido a lo largo, no de la campaña, sino a lo largo de todo un año de conversación en toda la provincia. Y si uno elabora un ranking de prioridades, te diría que en el podio hay cuatro o cinco temas. La salud pública, está en terapia intensiva en la provincia de Misiones, la salud pública. Salvo Posadas, un hospital de excelencia, tecnología, pero saturado ya por la alta demanda que hay. Pero en el interior, el cruzaje del Garupá y el estado de la salud pública en los hospitales de nivel 2 es realmente deplorable. Ahí hay que hacer mucha inversión, cambiar recursos humanos, no hay anestesistas, no hay pediatras, no hay neonatólogos. No se hacen partos en los hospitales, hace una década que no se hacen partos en los hospitales públicos, ni naturales ni por cesárea. La energía, otro tema de reclamo permanente, especialmente en el norte, pero en toda la provincia, pero en el norte, con cortes de luz cada dos por tres, empresas cooperativas, tuvimos por ejemplo un andrecito, una yerbatera, una mandioquera, donde tienen que invertir en generación de energía, porque 10 días de cada 30 de al mes están sin luz, es lo que nos han dicho. Servicios como el agua y las cloacas, en ciudades como Iguazú, por ejemplo, que en Iguazú que falte agua potable, que es la capital de las aguas, podríamos decir. Bueno, pero en toda la provincia no hay inversión en estos servicios básicos, problemas con el funcionamiento de la justicia, no hay una justicia que funcione en forma independiente en la provincia, y hay dos fueros que están en la mira, el fuero penal y el fuero de familia, son los más críticos. Bueno, a nivel municipal, tenemos un régimen electoral que vamos a derogar de llegar al gobierno, que es la ley de lemas, una ley que trampea la voluntad popular anacrónica. Solo Formosa, Santa Cruz y Misiones, son las tres provincias, ya no en la Argentina, yo creo que en el mundo no se aplica este sistema, solo en la Argentina, solo en las tres provincias que te cité. Es una manera también de tener sus juzgados los intendentes, porque llegan a través de estos subterfugios que permite la ley de lemas, pero además también por la cuestión de los recursos. Una coparticipación tacaña del 12%, que quedó de la época de cuando Cacho Barrio asume, estaba en el 8%, él la llevó al 12%, y quedó en el 12% del año 89, 84, 85. En el 89% se dicta la nueva ley de coparticipación, pero se deja en el 12%, y hoy las realidades de los municipios son absolutamente diferentes. Te doy un ejemplo, el peor de todo es Garupá. Garupá tiene una coparticipación similar a ver a Puerto Libertad, que es un municipio muy chiquito, cuando Garupá hoy es la cuarta ciudad en cantidad de electores en la provincia, por ejemplo, ¿no? Sí, ha crecido mucho. Así que la propuesta nuestra es llevar del 12% al 19%, que es lo que coparticipa hoy Corrientes, por ejemplo, a sus municipios. Hay provincias que están incluso en el 20% o más, algunas. No conozco las otras áreas bien, pero en el área energética, las cooperativas del interior, las cooperativas de electricidad, se quejan del costo de la energía, que a partir de la quita de los subsidios del Gobierno Nacional, ellos quedaron como desfasados con sus usuarios y tuvieron que absorber parte de esos... Pero no es el problema de la quita de subsidios, es el problema de un cuadro, digamos, del costo de la generación de energía por el cual Emsa... Porque ellos le compran a Emsa, ¿no? No generan en forma autónoma, sino que le compran a Emsa. Claro, le compran a Emsa, pero Emsa también le traslada los costos de Camesa. Y Emsa, el costo de Camesa, es el mismo para todo el país. Incluso emisiones desde noviembre tiene una ventaja que no se ha visto reflejada en las tarifas, que es que la regalía de Yacyretá, esto fue un gran logro, vienen ahora en energía, no en plata, porque esa plata llegaba tarde y mal, ahora llega todos los meses en energía, con lo cual es un ahorro importante que tiene la provincia en el pago a Camesa. De paso, digamos que la provincia es una de las que está más endeudada con Camesa, el problema de las cooperativas es el valor agregado de distribución, que es el costo que le agrega la provincia o la cooperativa, el costo de distribución de esa energía. De modo que ahí hay que hacer una reingeniería de la empresa, porque los costos que tiene Emsa es el problema de la energía en misiones. Y la falta de inversión en décadas en la distribución. Tenemos energía, la tenemos acá en San Isidro, pero en Andresito no llega, en San Pedro no llega, en el Norte no llega, y hace falta inversión, que no se ha hecho en años, en décadas, en la distribución. Así que, la energía es todo un capítulo que requiere inversión y también una reingeniería de una empresa que así como está, no nos sirve para el desarrollo a los misioneros. Hay otros temas que están dando vuelta y se tocaron poco en esta campaña. Una es el proyecto de plantar maíz transgénico en la provincia, que según publica hoy La Nación, estaría como avanzando a través de esta empresa Maizar. Sí, pero nunca se dijo de maíz transgénico, de plantar maíz de alto rendimiento. Y de alto rendimiento es el transgénico. No, no, pero hay tecnologías que se están utilizando, en la provincia se está plantando maíz, no es que sea algo nuevo, pero sí tenemos detectadas alrededor de 500.000 hectáreas de baja productividad o de nula productividad en capueradas. El modelo integrado que tiene Santa Catarina, por ejemplo, es muy grande, es muy importante, ha generado mucho progreso. Ellos no se abastecen, tienen que comprar maíz del Mato Grosso a 2.000 kilómetros o al Paraguay, cuando nosotros tenemos 500.000 hectáreas que le podríamos dar un uso donde venderle nosotros al Brasil y dándole trabajo a 10.000 ¿No hablamos de deforestación? ¿No hablamos de? De deforestación para poder plantar maíz. No, 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 son 500.000 hectáreas que están improductivas o encapueradas, o de baja productividad, que tendrían un valor, le darían un gran valor y para el pequeño agricultor familiar sería una salida muy importante, ¿no? Tenemos el mismo clima que Brasil, el mismo tipo de tierra, hasta hablamos un idioma parecido y la gente es muy parecida, sin embargo, el nivel de desarrollo cruzando el río es muy diferente al que tenemos en la provincia. Pero nunca hablamos de maíz transgénico, ¿eh? Esto lo quiero aclarar porque por ahí aparecen titulares de cosas que no hemos dicho. Otro tema también que trascendió esta semana es las villas turísticas en Cataratas, que todo eso dependía de parques nacionales y a través de un decreto del presidente Macri es como que la sacó de la dependencia de parques nacionales y lo van a poder manejar directamente desde la presidencia de la Nación. Pero no es así, Emilio. No es así. Esa es una interpretación que han hecho algunos medios. Yo he leído ayer, hoy y la verdad que está equivocada la interpretación que han hecho del decreto que firmó el presidente Macri. Parques nacionales tiene por ley facultades que no se las toca, no se les ha sacado absolutamente ninguna. Ninguna. Sigue con las mismas facultades que tenían antes, son los que presentan los proyectos, son los que deciden cuestiones. Hay determinadas inversiones o decisiones que la ley establece que necesita una autorización superior. Según la ley de parques el presidente de la Nación. Con lo cual, a ver, un caso concreto, hay que instalar, construir un baño para el público en el parque nacional el palmar de Entre Ríos, un caso que ocurrió. Y tiene que ir a la firma el presidente de la Nación. Entonces, el presidente dijo, ¿cómo me van a traer esto? Y lo delegó a través de este decreto en un funcionario de menor jerarquía, pero la máxima autoridad en el área medioambiental que es el secretario de Medio Ambiente. Entonces, no se le quita ninguna facultad a parques, sino que decisiones que antes tenían que ir a la órbita del presidente, el presidente ha delegado en el secretario de Medio Ambiente. Me llama mucho la atención que de la lectura del decreto se hayan hecho una tergiversación grave. ¿Por qué? Confunde, da pie para el reclamo que son absolutamente infundados. Gracias por la pregunta porque me permite aclarar este tema. porque está dando vuelta ahí el tema. Un dato de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas de hoy. En el último mes se cerraron 200 comercios en la ciudad de Posadas. Acá tenemos problemas de altísimas tasas de interés, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de devaluación. ¿Cómo resolvemos eso dentro de la provincia? Si bien son temas nacionales, pero ustedes pertenecen al partido que gobierna hoy en la nación. Sí, es cierto. Se cierran comercios, especialmente en la zona céntrica que es donde el costo de los alquileres ha hecho que mucha gente se vaya a otro lugar más económico, más barato y se abren también muchos comercios. Por ahí se difunden los que se cierran, pero no la cantidad que se abren. Hoy estuve justamente en una reunión este mediodía con la Comisión de la Cámara de Comercio y el reclamo que nos hacen pasa por básicamente la cuestión tributaria, ¿no? y en la provincia esto tiene que ver mucho con ingresos brutos. Tenemos una provincia que está en el podio también de las provincias con mayor presión fiscal del país. Esto es así, es incontrastable, digamos, porque están los números. Más allá de lo que por ahí diga el director de renta que pretende tergiversar también esta información diciendo somos las provincias con menor presión fiscal porque calculo la recaudación sobre el producto bruto geográfico y me da el dos comas. Lo que pasa es que calcula mal el producto bruto geográfico porque suma lo que cada contribuyente declara como ingresos brutos en el impuesto y eso no es producto bruto geográfico porque el producto bruto geográfico suma valores agregados, no producción bruta que es la que él considera. Esto es una engañifa para dibujar una presión fiscal que es tres veces más alta de la que él dice. Esto estuvimos justamente charlando hoy nosotros de llegar al gobierno vamos a eliminar la aduana paralela que es una desgracia para el productor para el empresario misionero le agrega un costo que después va a la góndola ingresos brutos al comercio y a los servicios está muy alto en la provincia vamos a bajarlo a la media nacional que ronda entre el 3 y 3,5% acá llegamos casi al 5% industria hay que ir bajando medio punto por año hasta llegar a cero esto es parte del consenso fiscal hay provincias que hace ya muchos años tienen 0% a la industria pero el consenso fiscal tenía una cláusula que se podía cumplir ese descenso de ingresos brutos si la economía crecía al 3% cosa que no ocurrió en estos años no, no, no no decía eso eso se explicó en la cámara de diputados cuando se aprobó en diciembre del 2017 bueno, pero si uno lee el consenso fiscal la ley que la aprobamos nosotros y también acá cada cámara no lo no no dice que esa sea una condición no lo dice el consenso fiscal las provincias pidieron que se suspenda por un año pero el compromiso es bajar industria ingreso bruto a la industria eliminar sellos que es un impuesto muy distorsivo que castiga a la a las operaciones económicas en vez de alentarlas las castiga dejando solamente para las operaciones inmobiliarias y de compra-venta de automóviles y el resto de las actividades tienen que quedar desgrabadas en un plazo de no más entiendo que son tres años bueno el consenso fiscal importante ha hecho que Misiones que era la única provincia que cobraba ingreso bruto a la exportación lo cual era una barbaridad desde el punto de vista económico ya no lo haga más desde el año pasado eso ha sido muy bueno bueno nosotros vamos a delegar al gobierno como te decía vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de este consenso que además trae recursos a la provincia porque en compensación de lo que la provincia deja de recaudar la nación compensa compensación que está viniendo y que es importante el argumento del gobierno provincial de sus impuestos provinciales es que con ese dinero por ejemplo se aplica a los planes ahora ahora misiones ahora patente ahora pan Emilio yo escucho y leo y todo lo que hace la provincia es gracias a los recursos propios gracias a la aduana paralela o gracias a las tasas de ingresos brutos todo esto lo podemos hacer gracias a los recursos propios pagamos adelantado el fonit docente gracias a los ingresos propios la verdad que los ingresos propios son el 20% de la totalidad de recursos de la provincia 20% 80 vienen de nación pareciera que todo se hace con el 20% y el 80 no sé en qué se gasta no es así si me dice bueno hacemos esto en un 20% gracias a los recursos ahí te lo creo pero pretender que todo se haga gracias a los recursos propios eso es una mentira es en un 20% y eso uno lo puede ver en el presupuesto y en la ejecución presupuestaria no es un invento mío una pregunta personal cada vez que hay elecciones la campaña da para todo y suele surgir y suele comentarse Pastori fue funcionario de la dictadura que nos puede decir eso te agradezco también la pregunta porque no lo he notado tanto en esta campaña yo tengo muchas campañas no siempre como candidato en los últimos años pero cada vez que fui candidato aparece esto viene de las usinas del gobierno de la renovación sé de dónde viene no lo voy a decir sé de dónde viene la verdad que es una primero yo lo tomaba como una cosa pero este año en particular salvo algunas redes sociales ha sido este medio misiones online donde yo leí en una semblanza que hicieron de los tres candidatos a vicegobernador donde resaltaron como que inicié mi carrera política en la época de la dictadura y toda la historia esta la verdad que ella cansa porque todos los años lo mismo será que no tienen otra cosa que decir yo tengo en mi vida bueno he trabajado en muchas cuestiones en el ámbito municipal en la municipalidad de monte carlos si fui yo trabajaba en la municipal y en el área contable llegué a ser secretario de hacienda en el año 1980 ahora si eso es un es algo ese es mi trabajo yo trabajo siempre en el área contable ese ha sido mi trabajo de ahí a pretender emparentarme con la época de la dictadura de la represión y bueno todas esas cosas que se dicen y que aparecen casualmente en época de campaña después desaparecen la verdad que tiene una clara finalidad de hacer media en mi persona cosa que nunca lo han logrado no lo van a lograr mi actuación como funcionario está a la luz del día lo que he hecho desde muy joven cuando ganándome la vida trabajaba en lo que creo sé hacer y los cargos y creo que todos trabajamos en algún lugar durante la época de la dictadura los que somos mayores en algún lugar habremos trabajado ¿no? me supongo ¿no? nadie vivía del aire así que estas cosas Emilio a mí la verdad que me resbalan lamento sí que algunos medios serios importantes se metan a ahondar esto como pretendiendo escarbar algo tratando de deliberadamente hacer media bueno no no me en lo personal no no me preocupo porque la gente que me conoce sabe mi actuación sabe lo que yo soy lo que hice lo que hice durante toda mi trayectoria alargada ¿no? yo tengo 67 años y la verdad estoy orgulloso de todas las funciones que he desempeñado a lo largo de bueno más de 50 años de vida laboral y política luis pastori candidato a vice gobernador por el frente juntos por el cambio muchísimas gracias por no por favor muchas gracias a ustedes por esta oportunidad solamente si me permiten estamos ya a menos de 24 horas un poquito más de 24 horas de entrar en veda electoral agradecer a toda la gente de toda la provincia el acompañamiento el recibimiento pedirle a la ciudadanía misionera que esta es la oportunidad que tenemos de cambiar en serio la provincia y los municipios de la provincia junto con Humberto candidato a gobernador con Jorge Lacour candidato a primer diputado provincial y todos los candidatos a intendente y concejales de Juntos por el Cambio en cada municipio les pedimos que los que ya están convencidos convenzan a un misionero más de aquí al domingo allí le vamos a empezar a ganar a la resignación vamos a empezar a cambiar en serio y depende de nosotros